Los astros a veces se entregan A ser los primeros en ver el milagro No hay nada más en el mundo que sepa de mí Y es que tengo la rosa y la espina La sal y la miel La calma en el caos El capricho del tiempo La falta de aliento Y el abrazo de la voz Y música en el miedo Luna Dame paz y dame guerra Dame luz en las tinieblas Que no puedo irme a dormir Luna, bailas en mí sola Ya te abraza mi marea Soplame fuerte esta noche Que quiero sacar mi vela Que quiero sacar mi vela No hay tiempo que quieras pararse A verme enredarme en los brazos del viento No hay mayor amor que quien vive queriéndola a ti Somos luces eclisando en silencio los gritos de ayer Y cajas de versos Somos aire en nuestra herida Somos alma que respira No solo en un corazón Sino en todo lo que hubiera Luna Dame paz y dame guerra Dame luz en las tinieblas Que no puedo irme a dormir Luna, bailas en mí sola Ya me abrazan tus mareas Soplame fuerte esta noche Que quiero sacar mi vela 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 No solo en esta noche No solo en esta noche Claro que quiero sacar mi porque Que quiero sacar mi vela Gracias por ver el video.